Altos rendimientos en los cultivos y mantener el equilibrio con el medio ambiente no están peleados. Prueba de ello son los trabajos realizados por los campesinos de Purándiro con el apoyo del Ayuntamiento de Purándiro, dado que técnicos de dirección de desarrollo rural los han capacitado para utilizar la lombra y composta y generar cultivos orgánicos. Primeramente se llevó a prueba el proyecto en comunidades, en una comunidad estratégica, en este caso estamos aquí en Janamuato, en el municipio de Purándiro, Michoacán, en el cual la prueba consistió en instalar la cama con lombrices roja californiana, que estuvo a prueba y ha estado dando buenos rendimientos. Tenemos 25 productores que están ya decididos a participar, tenemos ya instaladas 10 camas lombrícolas hasta el momento. Arturo Rico Cisneros, productor de granos de Janamuato, dio testimonio de ello ante RET 113. Ahorita estamos implementando lo que es el sistema orgánico, hicimos un foliar super magro el año pasado, que nos funcionó muy bien lo que es maíz orgo, ahora estamos implementando lo que es la lombricomposta, o el lixiviado de lombriz, aquí con el apoyo de la presidencia que nos dio capacitación, aquí los ingenieros, los ingenieros técnicos que nos vinieron a capacitar, ya tenemos aquí como pueden ver el sembrado de la lombriz, este sembrado de la lombriz vinieron los ingenieros a ayudarnos, y vamos a obtener de ello, como les dije, un lixiviado que va a servir como foliar, y una composta sólida que servirá también para mejorar la tierra. Yo miré realmente una mejora en producción, ¿por qué? Porque yo parte de mi cultivo, de mi cosecha, la hago, la encilo para forraje verde, entonces una tierra que el año pasado me dio 6 trailas, ahora le saqué 12 trailas, que fue el doble, aparte pues hice un buen temporal, y también me diré que tuve que echarle menos fertilizante químico, sí le dimos 3 foliadas con el supermagro que nos enseñaron a hacer también aquí, pero en la primera verdad, sí aumentó la producción y disminuyeron los costos, la mera verdad. Los cultivos beneficiados son sorgo y maíz, que se utilizan en el consumo humano y la generación de alimentos balanceados para ganado. Informo para Red 113, Javier Macaña.